Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a estar viendo cadena de caracteres en Python en este curso Recuerden que en la descripción les dejo el enlace a Udemy Si ustedes quieren hacer este curso gratuito en la plataforma Se encuentra ahí, como les acabo de decir, de forma gratuita 100% grabado Y también si no lo pueden continuar en la lista de reproducción acá en YouTube La idea es seguir llegando a más gente para que todo el mundo pueda seguir aprendiendo este gran lenguaje de programación Y que también puedan empezar a aprender a programar Que hoy en día es una herramienta tan importante Pero que disfruten este vídeo Recuerden, vamos a dar los primeros pasos de cadena de caracteres en Python Así que cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios Yo les estoy respondiendo Suscríbanse al canal, denle like Y compartan el vídeo si llegamos a más personas Los dejo con el vídeo y les dejo un abrazo digital Hola amigos, bienvenidos a esta clase Donde vamos a estar viendo cadena de caracteres Para empezar, una cadena de caracteres es la representación en el tipo de variable, por así decirlo O sea nosotros podemos tener tipos de variables, de letras, por así decirlo En string, en integer, en float, por ejemplo Que son los tipos de variables que nosotros podemos llegar a tener String es lo escrito, integer, números Y float, los números con coma, por así decirlo De una manera matemáticamente bastante sencilla Bien, nosotros el tipo de variable string Lo podemos representar tanto con comillas simples Como comillas dobles De la misma forma entre ambos es lo mismo Les voy a mostrar un ejemplo Vamos a poner st Bueno, les voy a tener que agregar algo más Porque si no me lo tomamos función Lo voy a guardar en esta variable Vamos a agregar un campo más Y yo hago type String Vemos que efectivamente es como yo le estaba diciendo Python no me deja mentir Es del tipo string Esta variable Lo mismo sucede si yo hago esto Fíjense como detalle importante Yo aprieto shift enter Y cuando lo ejecuto El número de ejecución En Júpiter En este caso es el 5 Porque fue el quinto en ejecutarse ¿Ves? Ahora yo apriete shift enter Y se ejecutó Paso al 6 Y vemos que sigue siendo un string A pesar de que estoy usando comillas simples La utilidad de tener comillas simples y comillas dobles Es que podemos hacer esto Como embeber dentro del string Y ahí adentro Poner comillas simples Porque fíjense que sucede Si yo hago esto Lo voy a guardar en esta variable Fíjense aprieto shift enter Paso a 8 Sigue siendo un string Y si yo lo quiero imprimir Lo ejecuto Y como ven Acá podemos ver Como me lo coloca Entre comillas dobles Dentro de comillas simples Como una manera representativa Bien Como vemos Acá tenemos más ejemplos Tenemos comillas dobles Chiro o Álvaro Y en este caso Acá viene un punto Interesante e importante ¿Cómo podemos hacer Los saltos de línea Y tabulación? Bueno Esto lo logramos con Barra n Este tipo de barra El tipo de barra De De navegación Fíjense si yo Coloco el otro Perdón El barra de red Porque este es el barra de navegación Fíjense que sucede No pasa nada Me lo imprime como un texto Porque Python lo reconoce A la barra Invertida En esa dirección Vemos que efectivamente Me hace un salto de línea Acá va a pasar Exactamente lo mismo De hecho Si yo quiero Quitar este espacio Tendría que Pegarlo A la barra n Y pareciera que dice Barra n Pero en realidad La barra n Es la que Cumple la función Fíjense como ahora Este espacio va a desaparecer ¿Vieron? Esto visualmente Puede parecer Que dice Que Es una sola palabra Pero Python lo reconoce Con la barra n Para hacer Y la tabulación Es barra t Si yo quiero sacar Este espacio De la tabulación Lo tengo que juntar Y queda como Tuna Pero en realidad Es barra t Sola Un ejemplo Práctico De que problema Nos puede traer esto Una dirección de red Por ejemplo Como es Una dirección En windows De la unidad c En donde ustedes Por ejemplo Acá pueden tener Su nombre O el nombre Que ustedes quieran Si yo ejecuto Vemos que efectivamente Me toma el barra n ¿Cómo puedo yo Hacer para que esto Se visualice bien? Bueno Tengo que agregarle La r adelante Yo colocando La r adelante Y luego Comillas simples Vemos que efectivamente Me lo muestra Ignorando El Barra n Esto está bueno Saberlo Porque hay muchas veces Que nosotros Queremos mostrar Un texto Por ejemplo En una aplicación Donde nosotros Queremos mostrar La ubicación De una carpeta En windows Por ejemplo Que tranquilamente Podríamos hacerlo Con python En este caso Con barra n Puede ser nombres Nicolás Por ejemplo Pasaría esto No lo mostraría mal La manera De mostrarlo Correctamente Es agregando Una r Adelante Bueno amigos Espero que les haya gustado La clase Les dejo Un abrazo digital Adelante